Gracias a todos, gracias a la gente de Cadal por estar todos aquí, bienvenido a la gente no solo que viene de este país, sino de otros países con problemas cercanos a los que nosotros mismos padecimos estuve hablando un largo rato con Tutu hoy y yo voy a tratar de transmitir lo que fue nuestra propia experiencia después del año 76 ¿Y por qué marco el 76? Porque Argentina desde 1930 para adelante tuvo una sucesión de golpes militares que interrumpieron procesos democráticos, con lo cual ante cada golpe militar, como es lógico se retrocedía en calidad de institucionalidad Si bien el golpe militar anterior al 76 aumentó la violencia con respecto a los anteriores el del 76 fue realmente de una extrema violencia ¿Qué perseguía? En realidad cuando uno lee hoy las memorias de un general que fue el primer presidente de la primera junta que murió y que hizo sus memorias en la cárcel él dice, nosotros cometimos un error político no debimos haber tomado el poder porque las leyes que durante el gobierno democrático existían para detener a la guerrilla no se alcanzaban para la persecución, para la justicia sin embargo, pocos párrafos después dice pero teníamos un proyecto político y esta es una cuestión en las fuerzas armadas de nuestro país se había desarrollado la idea estaba instalada la idea de que estaban por encima de la patria que estaban antes que la patria que eran los padres de la patria y tenían sus propios proyectos políticos que obviamente estaban, están traduciendo simultáneamente voy a hablar lento entonces eran proyectos políticos que no eran únicamente de las fuerzas armadas sino que eran acompañados desde allá o más bien ellos eran la cara visible de proyectos económicos, ideológicos, culturales yo ingresé en la lucha por los derechos humanos a partir del secuestro de uno de mis hijos hasta ese momento yo me había trabajado como profesora y cuando secuestran a Pablo que tenía en ese momento 17 años yo ingreso en un organismo de derechos humanos ahí aprendí y con el tiempo que la concepción de derechos humanos es una concepción que es muy difícil de aprehender por parte de las víctimas en general por supuesto, de parte de los victimarios ni que hablar pero, porque en general lo que uno va es al derecho liberal definitivamente yo y mis derechos y después entender que reclamar por los derechos de justicia del enemigo cuando ha sido detenido es muy difícil y en realidad ese es el mayor ejemplo de que se comprende lo que significan los derechos humanos que no es como decíamos con Tutu hoy que no exista memoria y justicia cuando hay crímenes tiene que haber justicia porque es reparadora además de ejemplos ejemplos bueno, queda ejemplo no, si no le complicamos la vida a todos en Argentina antes del golpe ni por derecha ni por izquierda se respetaba la idea de democracia ni de derechos humanos no existía por lo tanto para nosotros podía existir académicamente ojo podía haber personas que incluso desarrollaran el concepto a partir de 1948 con la declaración universal de los derechos humanos pero en la práctica la sociedad incluso aquella que se nuclea en los organismos de derechos humanos que fueron creciendo durante la propia dictadura el concepto integral de derechos humanos fue de muy difícil concepción hoy todavía hoy en democracia después de 40 años tenemos gente que habla desde los organismos de derechos humanos y defiende la violencia es decir una falta de comprensión de lo que significan los derechos humanos y lo que significa la paz en todo caso y la necesidad de la paz y ahora me voy a referir que creo lo que vos querías Gabriel a lo que fue nuestra experiencia ya no solo interna sino el apoyo que pudimos tener desde aquellas organizaciones que establecían el concepto de derechos humanos y que eran externas a nuestro país a diferencia yo voy a tomar un país donde ocurrió algo similar antes que 76 en el año 73 se da el golpe en Chile el origen de los movimientos revolucionarios de Chile de las organizaciones armadas en Chile venía desde la izquierda o del izquierdo tradicional o lo que se llamaba la nueva izquierda que abjuraba del estalinismo pero que era izquierda apenas empieza la represión pinochetista pinochet era el general que llevó adelante el golpe en Naciones Unidas se pone un relator del caso Chile es decir Naciones Unidas actúa inmediatamente ante la dictadura de pinochet cuando ocurre el acto el 76 el golpe aquí donde había dos tipos dos orígenes de grupos de organizaciones armadas uno que era similar era de una izquierda lo que se llamaba nueva izquierda guevarista foquista pero otra que venía desde un nacionalismo de derecha que había se había instalado en aquello que tenía más posibilidades de extensión de política que era el peronismo el peronismo en Europa estaba visto como fachismo en las Naciones Unidas no hubo ningún tipo de reacción ante la dictadura del 76 porque no había relación entre la gente que aquí actuaba y partidos que tuvieran influencia en los países que estaban representados en las Naciones Unidas eso fue bastante notable esto dificultó nuestra salida fuera del país sin embargo porque la mayor parte de las víctimas tanto de la prisión política como de la desaparición forzada de personas convención que no existía todavía pertenecían a una clase media y en muchos casos una clase media alta teníamos los familiares posibilidades no solo internas de hacer avias corpus conocíamos nuestros derechos absolutamente inútiles porque no 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 avanzaban nuestras este nuestras gestiones ante la justicia pero también conocíamos los mecanismos internacionales esto no era del conocimiento de todo el pueblo es del conocimiento de un grupo que pudo actuar y además impulsar las denuncias de aquellos que nos venían a los organismos de derechos humanos con sus denuncias de secuestros sobre todo de las desapariciones es así que tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reciben denuncias de las desapariciones a un punto tal que en 1979 porque el gobierno militar se sentía suficientemente apoyado por una mayoría social interna se logra que invite a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos a que haga una visita in situ tuvimos mucha suerte los argentinos con la composición de esa comisión hay antecedentes de comisiones similares que actuaron en otros países y cuyos informes fueron totalmente neutros o anodinos acá no acá es cierto que había sido abastecida por los propios organismos de derechos humanos de testimonios y hasta de informes que fueron tomados después en el informe definitivo pero cuando vinieron trabajaron fueron a las cárceles recibieron denuncias de miles de personas y su dictamen que fue dado en el año siguiente en Washington la reunión de la OEA no llegó a la condena del gobierno militar pero sí a determinar que era responsable de las desapariciones de torturas y de malos tratos esto fue para nosotros un hito si yo marco los hitos de avance que tuvimos los organismos que ojo cuando estoy hablando de organismos de derechos humanos si bien eran bastante numerosos en la Argentina yo no puedo decir que tuviéramos un gran alcance de penetración en la sociedad en su conjunto no era mucha la gente que tenía conciencia por ahí de lo que pasaba sí pero de que podía tomar el compromiso para extender la demanda para que se acabaran las violaciones a los derechos humanos en realidad era poca por eso un hecho como la llegada de la declaración de la de ese comisión de derechos humanos de la OEA era importante para nosotros después lo fue ya en Naciones Unidas cuando hubo la creación de un pequeño grupo de comisionados que se comunicaba tenía la obligación por una disposición de comunicarse con los países de donde se denunciaba que hubiera una desaparición eso también fue motivo de disputa política internacional lo estuve en el año 81 en Naciones Unidas donde se discutía si se le daba presupuesto para que siguiera ese grupo o no y por suerte tuvimos el apoyo de todos los gobiernos europeos y algunos gobiernos africanos pero en realidad todo el bloque soviético incluida Cuba votaba en contra votaba igual que la Argentina es decir para que no ni siquiera eso que era niño niño con intervención se quería dejar pasar yo lamento que hoy no esté acá ningún representante de abuelas o de madres de Plaza de Mayo pero yo puedo decir sobre todo en el caso de abuelas que el apoyo internacional que recibieron tal vez por la enorme sensibilidad del tema estaban buscando a niños que habían sido secuestrados con sus padres o que habían nacido en cautiverio el apoyo internacional hizo que se conociera el tema que se difundiera y que tuvieran fuerte apoyo hasta económico para poder funcionar lo mismo pasó con madres madres fue más conocida fue conocida afuera como las locas de Plaza de Mayo que al interior del país es decir la repercusión que tuvo en el país vino fortificada o instalada desde la visión que se tenía de afuera hoy el pañuelo blanco es un símbolo muy fuerte que se toma en otros lugares como denuncia de víctimas secundarias que piden por víctimas primarias en este caso las madres por sus hijos yo puedo decir también que hubo una última experiencia marcada con la cuestión del exterior y que ahí es contradictorio cuando la dictadura militar termina sintiendo que la situación social económica le es hostil y que ya necesita realinear a la sociedad para recolocarse ante un mundo externo que le empieza a demandar que pague la deuda y organizaciones sindicales que empiezan a reclamar por la situación social y organizaciones políticas que a pesar de estar prohibidos los partidos arma un conjunto de dirigentes de partidos políticos la emprende con la digamos recapturar o capturar algo que en la Argentina tuvo siempre desde la escuela primaria un concepto las islas malvinas son argentinas las islas malvinas son para los extranjeros en Inglaterra se llaman las islas Focland son unas islas que están al sur de nuestro país eran argentinas que Inglaterra ocupó y que cuando la ocupan por orden del gobierno militar Inglaterra lo siente como declaración de guerra voy a hacerlo muy corta obviamente esa guerra se perdió murió mucha gente joven retrocedimos desde lo institucional y hasta en nuestras legitimidades de reclamos en las organizaciones internacionales sobre la propiedad de esas islas y el derecho a ellas pero como contrapartida lo que nos trajo es la posibilidad de la salida democrática y ahí a partir de ese momento cuando los militares ya no tienen que negociar a diferencia de otros dictaduras de los países del mismo continente que también tenían dictaduras y que negocian la salida política en nuestro caso a los militares no les queda como negociar en serio su salida política se dan una autoamnistía de los dos candidatos que tenían chances de ser presidentes uno reconoce la legalidad de esa autoamnistía el otro dice no la voy a respetar dice vamos a investigar y va a haber algún nivel de justicia la gente vota por la paz por la no violencia por la investigación por la justicia es así que tenemos como base de la salida democrática y muy excepcionalmente con respecto a los otros países investigación sobre el terrorismo de estado en realidad investigación sobre las violaciones a los derechos humanos pero recién cuando se hace el juicio se establece que hubo terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad por los cuales se empieza a jugar a los militares hay una interrupción por una convicción de que políticamente podía haber otro golpe de estado hay indultos y se retoman los juicios en 2003 y el 2005 y hoy están siendo juzgados militares todavía por aquellos casos del terrorismo de estado ustedes me dirán que se consiguió en la argentina ah y una cuestión en el tema internacional anécdotas yo estaba en la comisión nacional sobre desaparición de personas una conadep y ceremoniosamente el entonces todavía secretario de la comisión interamericana de derechos humanos Vargas Carreño nos trajo de vuelta la caja que nosotros le habíamos mandado con los testimonios y yo veía mi letra arriba era fotocopia claro donde determinada determinaba A, B, C, D que eran categorías más pruebas menos pruebas menos pruebas casi sin pruebas es decir el impacto era como nos devolvía el trabajo un organismo internacional donde se había trabajado sobre ese trabajo y por otro lado declararon acá en el juicio personas como Patricia Derian que durante el gobierno de Carter había tenido con Sir Vance a cargo del equipo había tenido fuerte influencia ante el gobierno de Videla incluso uno puede decir que algunas vidas se salvaron gracias a la presión de Carter sobre el presidente demócrata de Estados Unidos ante las violaciones a los derechos humanos es decir yo soy estoy convencida de que el tema de derechos humanos tiene esa posibilidad de atravesar las fronteras desde luego no soy ingenua y sé que estos son temas de niveles políticos de presión de diferencia entre los niveles políticos sino no habría explicación para que establecidos como se establecieron los derechos humanos como quedó establecido el genocidio que Lenkin logró ponerlo en 1948 a pesar de que venía desde antes trabajando nada impidió que en el desastre de la explosión de Yugoslavia se cometieran los crímenes que se cometieron y que se sigan cometiendo hasta el día de hoy violaciones a los derechos humanos masivas en todo caso es responsabilidad de todos aquellos que si creemos en que el tema de derechos humanos tiene que atravesar las fronteras es derecho de la humanidad que se incida para frenar esos ataques a los derechos humanos estemos convencidos hagamos reuniones como estas más extensas y ojalá pudiéramos permear a la conciencia de los gobiernos que tienen la posibilidad de presionar en aquellas organizaciones a las cuales pertenecen les agradezco muchísimo una vez más que hayan creído que era útil esto que yo pudiera decirles aplausos Gracias.